¡Uno, dos, tres, dentro! Hola, yo soy Danny Vaughn Estoy en Madrid con mi amigo guitarista Manuel Cevane ¿Qué tal? Estamos aquí terminando preparando las canciones del nuevo álbum de Burning Kingdom que pronto estará a la venta para todos vosotros Un saludo para todos los fans españoles y para toda la gente latinoamericana que escucha Marescal Rock TV Hasta luego